Saludos, mi nombre es el doctor David Aguirre, soy ginecólogo obstetra. En nuestra oficina ofrecemos el cuidado de la salud de la mujer, tanto embarazada como no embarazada, sonografía obstétrica, cirugía, tanto laparoscópica como abierta, infertilidad, entre otros. Nos encontramos en la avenida Alejandrino 371, en la Plaza Alejandrino. Los esperamos. Gracias por ver el video.